Música En esta edición se aborda la temática educar para el cuidado y la protección del ambiente con la finalidad de promover prácticas sostenibles conservar los recursos naturales y proteger la biodiversidad Un festival organizado bajo estas condiciones es participativo, interactivo y protagonizado por el quehacer de niños y jóvenes El Consejo General de Cultura y Educación declaró su beneplácito a la realización del séptimo festival de cine escolar Premios Lola Hoy, el Honorable Consejo Deliberante en nuestra ciudad entrega la declaración de interés municipal a nuestro festival ¡Aplausos! Música De este proyecto tan importante que hace siete años que venimos acompañando nos parece importante retomar lo que estuvimos trabajando con el jurado y el cambio de paradigma también de desterrar un poquito la palabra mejor como para cambiar por valorar y la valoración a cada uno de los rubros que a continuación va a desarrollar la cineasta que nos acompaña Como parte integrante del jurado cada uno de los miembros que conformamos el mismo damos diferentes aportes para poder valorar cada uno de los cortos que entendemos como parte de este festival escolar hay detrás un proyecto, una institución, un equipo de trabajo docentes que piensan en qué contenido son los mejores para poder desarrollar cada producción artística Queremos también valorar y agradecer la participación que cada año nos sorprende y es un número creciente en la cantidad de participación Detrás de cada corto, que son algunos minutos nada más de producción artística hay un montón de trabajo un montón de acompañamiento, de dedicación de trabajo, no solo tiempo escolar sino también mucho tiempo extra que desde este lado esperamos poder valorar, reconocer y que cada uno de ustedes se vaya conforme con la devolución de este jurado Música Bueno, pues es el primer año que soy parte del jurado de este festival y la verdad que la sorpresa fue muy hermosa me parece un festival divino el material que recibimos es hermoso marca mucho la identidad de esta ciudad y hacerlo desde la instancia escolar me parece fundamental y ojalá este festival siga mucho tiempo más lo que vamos a premiar este día de hoy es ayúdame porque seguro que algún rubro me olvido producción, dirección, montaje, sonido actuaciones, tanto el actor principal como secundario y la coordinación escolar, ¿no? Bueno, no me acuerdo todos pero porque estoy un poco nerviosa pero bueno, espero disfruten el día de hoy y ya empecemos creo que tienen hay menciones especiales también y bueno seguro que están más ansiosos que yo para que ya empecemos a premiar y quiero felicitarlos a todos porque de verdad el material fue muy, muy bueno me sorprendió gratamente fue un placer cada corto que llegaba fue un placer hace siete años atrás empezábamos a borrar este hermoso proyecto a cualquier hora, a cualquier lugar darían ideas que luego cerrábamos dándole forma hoy no podemos creer que haya visto el tanso que se aprendió a un lola extra en salones y pasillos de todas las instituciones de Jujín y empezó en la región le ponemos mucho amor armamos producciones e ideas a la cual hay un grupo maravilloso que siempre está dispuesto a trabajar para concretar estas ideas doy gracias a la vida por pertenecer y ser parte los que me conocen saben que es así este año tuve oportunidad de trabajar mano a mano con cada referente de los 48 cortometrajes presentados valoro la dedicación que pusieron la responsabilidad y paciencia valoro cada trabajo que presentaron y los felicito a ustedes y a cada uno de los alumnos que se comprometió y hoy solo sienten expectativas orgullo y satisfacción por lo que hicieron tuvimos altibajo de piedras miles pero es tan grande la pasión que le ponemos que nada ni nadie puede opacar este sueño maravilloso sigamos creciendo sigamos creando sigamos apostando al arte a trabajar en equipo y a unirnos en un proyecto común el crecimiento es increíble las producciones maravillosas los niveles inicial y primario han crecido de una manera gigante secundaria y adultos siguen sorprendiéndonos con producciones que nos dejan sin palabras gracias a cada uno del jurado que desinteresadamente sigue apostando y ocupa horas para mirar y evaluar todos los trabajos gracias chicos es un placer contar con ustedes estamos felices y orgullosos de ver como creció este festival 48 producciones suerte para todos y más allá de ganar una estatuilla valoren y sientan satisfacción por lo que hicieron felicitaciones chicos a seguir apostando y pensando en nuevas ideas gracias y gracias a todas las recomendaciones gracias a todos Gracias por ver el video.